¡Gracias por ver el video! Estoy un poco ansioso por ver estos dos equipos Ojalá que nos den un buen espectáculo ¡Gracias por ver el video! 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 Sigue con la pelota Ahí está Un gol que reanima esas fuerzas perdidas No empata el minuto después de haber recibido un gol Y al final se dio Muy bueno el trabajo en conjunto Y el gol prácticamente abajo de la Y la pizarra por ahora 1 a 1 Como cuando la que te gusta termina con el novio Hay espacio Nico Domínguez ¡Gran chance! ¡Aplausos! ¡Qué gran intervención! Maestro fíjate bien como están vistiendo tus compañeros Le puede dar continuidad a este ataque Este equipo se mueven bien sus jugadores Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atentos que se viene una ocasión ¡Gol! Este partido Especial para él Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal Ahora te digo Este jugador es un fenómeno Porque mirá que tenían la defensa Todo por delante Y sin embargo consiguió convertir El partido por ahora 2 a 1 ¡Qué manera de regalar la pelota! Venían bien y la han perdido Mirá que buen pasillo Para esa pelota es buena Mirá eso ¡Qué buena defensa! Estas pelotas pueden terminar en algo peligroso Están llevando la pelota de un lado a otro Están mareando al rival ¡Ocasión del empate! Roberto Soriano con la pelota Pérez Viene pero muy pobre el dominio de la pelota para los visitantes No siempre ganan los que tienen más la pelota en su poder Este equipo la ha tenido menos Pero ha sabido definir en el momento justo Y ahora tienen la posición ¿Qué van a hacer desde acá? ¡Gol! ¡Ha llegado el gol del empate! Y el rival tendrá que ver ahora Cómo hace las cosas Todo puede pasar Señores Estos errores garrafales son De chicos que recién están comenzando Se les tiene que decir La pelota no se puede jugar por ahí Porque si te la riegan a robar Se convierte en gol Bueno Se ve que de chiquito no se lo explicaron Y la pelota que se equivocaron Se convierte en gol Nico Domínguez Ahí nomás se cortó el ataque Ahí le da la ventaja Se mueven en campo Rival tratando de hacer daño Pero no Perdieron la pelota Pereira Parece bueno ese pase Pérez Y ahí están Moviendo la pelota Tocando para jugar Pereira Aquí con este lo ganan Gran acción defensiva Una tarde inspirada de fútbol Golazo para todos los gustos Hat-trick Balón para el Museo de Casa A mi me parece Fernando Que el arquero Iba perfectamente A buscar esa pelota Pero En el camino Se desvía Y ya Queda totalmente pagando Era imposible Volver a recuperarse Para agarrar esa pelota Tres a dos En la pizarra Vaya Festival de gol Se tiró bien Ahí el arquero Buena pelota Gran refleja del arquero Por ahí sigue la pelota El referí que pita El cierre de los primeros 45 ¡Gracias! Tras el descanso En el entretiempo Volvemos al Euro Arena La tribuna empieza a llenarse nuevamente Roberto Soriano con la pelota ¡Poste! ¡Pero ahí está la pelota! Y el peligro Que se esfuma Si no más Y la verdad Que el palo Dijo que no Habrá una oportunidad Seguramente Pero esta vez Esa alegría Que tenía prevista Si entraba esa pelota Hubiera sido diferente ¡Salió ahí bien! ¡O son las manos! Al cordero Al área Bueno Marito Un cabezazo Que le llegó como un pelo Y la verdad Que resolvió Como los mejores Ni se le movió un pelo Esta puede ser buena ¡Siga! ¡Siga! Dice la jueza Gran corte defensivo Ha entrado con fuerza En vía La pelota lateral No se le da la posesión al local Esto no quiere decir De que El no tener la pelota No vaya ganando el partido Se está armando así Lentamente Despacito Un ataque ¡Toyving perfecto Para ir a cortar Esa jugada! Pereira Roberto Pereira Va cruzando la pelota Gran bloqueo ¡Qué bárbaro tapando otra pelota! ¡Se viene! ¡La da pelota! ¡Hard trick para el muchacho! Sí, pero fíjate Fernando Que lo que asombra de él Es la técnica impecable que tiene Ahora le mete intensidad A cada pelota que agarra Bueno, y vamos a ver otra vez Un centro espectacular Mirá que hay que tener experiencia Para ver Cómo se desenvolvió el atacante Para librarse de esa presión defensiva Y conseguir lo que buscaba Que era el gol Para un partido como el que estamos viendo Un gol maravilloso como este Roberto Soriano Y va moviendo la pelota De un lado a otro Pacientemente No pudieron terminar bien Lo que pintaba Para una gran jugada Oportunidad a balón parado Tras la falta Bueno, la refería que ha perdonado Pero la próxima seguro le saca la amarilla Y ahí va como el conejito Mirá, sigue y sigue No para Atento que se viene Oportuno y salvador el movimiento Acá se viene una sustitución Marito Y ahí se viene el tiro de esquina A la caldera Este mal rechazo Que está complicando todo Este puede ser el de la ventaja ¡Se viene! Ahí está la ventaja Nuevamente es de ellos Y Fernando Estas jugadas normalmente Tienen que terminar en goles La jugada preciosa Y la definición exquisita Y este gol está dando seguramente más drama Este partido En 20 minutos se termina todo Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota Y en su propio sector Así se van a quedar Tocando de un lado a otro Están cómodos Pereira ¡Tisle ahí le pegó! Termina siendo una tajada casi de rutina por el arquero ¡El arco todavía tiembla! Presionan en portería Pero llega bien el balón Se acerca el final del partido Marito ¿Será que el equipo visitante Se lleve el pato al agua con esto? Que las cosas se están poniendo feas Está clarísimo Faltando pocos minutos El contrario te va a venir A buscar sí o sí el empate Y cuidado con cometer errores Y por ahora sigue con la pelota Se animará Mira cómo llegó ahí No vas a robar la pelota Son menos de 10 los minutos Que le quedan al partido Están intentando empatarlo Cuando se termina el partido Pérez Pereira Les están pegando un paseo sobre el final Ojo que no le pueden sacar el balón de encima Pérez Y vemos señores que el equipo visitante Se siente muy cómodo con la pelota en los pies Y ya van 15 minutos La verdad que no sería Qué dura barrida Esto merece el menos amarilla La refería que consideraba que eso es amarilla Sí, Fernando Totalmente de acuerdo Me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado Jugamos 120 segundos más de fútbol en este Y hasta acá llegamos final del partido Victoria visitante Bueno, la verdad que hemos tenido un partido bastante parejito Y con muy poca ventaja Tiene mérito el ganador de haber marcado Vaya partido que ha jugado este muchacho Hoy ha salido como el chico de la portada Definitivamente un encuentro memorable Yo no sé si podrá repetir estos partidos La verdad se despachó con nada más y nada menos Con tres goles ¡Suscríbete al canal!